¡Suscríbete al canal! No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Más allá del tiempo, más allá de la sangre, de la belleza Muy, 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 muy buenas tardes Bienvenidos a Día a Día en su décima temporada ¡Bien! ¡Bien! ¡Acá estamos! Con esa energía de Mario Padrón ¿Vos te imaginás esa campanilla? No, no la vi hoy No, no, esa campanilla como una loca dándose contra las amígdalas Excitadísima Como corresponde Impresionante Con toda esa energía te estamos esperando para pasarnos tarde del lujo que ya ves que vas a pasar divino porque ya tenemos un relajo acá en el estudio espectacular Pero hoy Día de Diosas Día de Diosas, tenemos a la diosa de Teresa Peña que va a estar con nosotros ¡Bravo! Pero con una invitada especial, otra diosa, Mónica Navarro ¡Bravo! Le vamos a hacer la carta astral a Mónica Navarro al aire, en vivo, todo al aire, de verdad No van a hablar antes para que, nada Al aire le van a decir todo lo que le tengan que decir Pero eso no basta, eso no es todo Este programa es una catarata de placer trabajar con esta gente Señores, señores, tenemos al señor Miguel Nogueira Nogueiro ¡Bravo! ¡Oh, periodista de la gente! Bienvenido a la gente Gracias Marcelo Fito Gali Un placer Veo que estamos con todo al aire hoy Con todo, todo, todo Por suerte Veo que sí, que estamos con todo al aire También vamos a tener, y voy a tener que leer Porque nos va a visitar gente de Smart Talent, que es una plataforma de Uruguay 21 ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo que busca es unir empresas globales Para que los jóvenes busquen trabajo en Internet Cómo hacer y cómo no hacer un currículum vital Y cómo presentarse a trabajar en este año 2017 y en este siglo XXI Parte de lo que vamos a hablar con dos de nuestras invitadas Viviana Martínez, de Smart Talent Y también va a estar Geraldine Delfino, de PricewaterhouseCoopers Y ahora Catalina Ferran, en otro rincón de nuestra casa Bienvenida, Cata Aquí estoy, Capito ¡Bravo, Divina! ¡Bravo! Pinchinache No, vos sabés qué, aplaudieron todos, pero en silencio Porque son unos hombres muy sobrios Porque tienen la cama Y educados No, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia ¿Cómo andan? Bien Acá estamos, mirá, recibí este regalo que es lo primero que voy a agradecer Es a Silvio Reich, que es un maravilloso ser Y que tiene la gracia de escribir esto que nos viene también a todos Que se llama Mindfulness Buscar la paz interior ¡Ay, qué suerte! Después de que lo leas, quiero leerlo, por Dios Obviamente, así que a Silvio, que en cualquier momento le vamos a hacer una nota Que ya ha venido, aparte también Le mando un beso grande Está calentito, salió del horno hace poquito Mira qué bueno Y me lo dio carito en la puerta, así que muchísimas gracias Hoy tenemos a Gabriela Iribar Si hablamos de mascotas, hablamos siempre La reina La reina Ella se fue de viaje, nos dejó un material muy, pero muy interesante Para compartir con todos ustedes Porque los miércoles son días de mascotas y compañía Y por otro lado, vamos a recibir un rey Que hace tiempo que no nos visita Pero lo queremos muchísimo y amamos su columna Que es Claudio Meloni Es el director de Fensur Uruguay Una maravilla Y nos tira todos los piques Para realmente hacer de nuestras casas y de nuestra vida Más luminosa, por así llamarlo Y no saben lo que va a ser hoy Mira, me caigo y no me levanto, me muero muerta Lo que va a ser la cocina hoy de Marito Las deliciosidades ¿Existe la palabra? ¿Vos decís? Si no, la hago nueva Deliciosidades que va a haber hoy Mirá Voy a hacer una cosa súper fácil Voy a hacer un blini Y le vamos a poner parmesano rallado bien finito ¿Qué? Ay, esta gente es muy... Un blini con un panqueque gordito Hay que explicarles todo Y le vamos a poner jamón crudo Queso camembert Rabanitos Queso camembert No saben nada, marito Catañas de cayú Unos brotes de alfalfa Y los huevos para hacer para los blinis Ay, un poco de juicio Y los rabanitos que me trajo Diego de Amontes Que ni te digo que upa upa Delicioso, van a ver que fácil Le voy a hacer unas huevochas caramelizadas Por encima Que van a quedar riquísimos Pero eso lo van a ver más adelante Porque ahora ¿Sabes qué? Nos vamos a ir con Gali Con Gali que es la primera vez que siente... ¿Cómo era? Blinis 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 Vamos a comer blinis ¿Todo los carritos venden blinis? Yo voy a pedir... Yo voy a ir al carrito a la esquina de mi trabajo Y voy a pedir... ¿No tenés un blinis? Por favor, ponle mayonesa No sé... Blinis Blinis Me encantó, me encantó Pero bueno, estoy cómodamente Estoy cómodamente aquí en nuestro living Porque nuestro Mario Padrón Hace travesuras acá Hace travesuras también en otros lados Y vamos a ver dónde estuvo Creo que hoy o ayer o ahora En la rural del Prado Estuvo Mario Padrón Vamos a ver qué es lo que está pasando Con Mario Padrón en el Prado Bueno, me vine a la rural Y estoy buscando un lugar gastronómico Súper copado Y acabo de verlo Aromas y sabores Y ahí voy A ver todo lo rico y delicioso Que se puede encontrar acá Y acá nos vinimos Y nos vinimos a Guisolfo Con Maximiliano Que es italiano Porque ya le pregunté Y... Maxi, ¿la primera vez que estás en la rural? Sí, el primer año que estamos acá ¿Y de qué se trata tu stand? ¿Y la comida que presentas? Bueno, yo ahora presento una empresa Que se llama Guisolfo Actualmente tiene una tienda En la calle Zavala En la ciudad vieja Y principalmente Guisolfo prepara cocina Para gente que quiere comer delicioso Pero sin engordar de alguna forma Cuidada Las cosas justas para no engordar No usamos huevo No usamos leche No usamos harina Pero todo resulta igualmente muy rico ¿Vegetariano totalmente o no? No, totalmente vegetariano no Porque tenemos también un guiso de carne Y esto es la alternativa También tenemos una comida con pescado Ah, bien Y por acá que tenés para presentarnos O para que nos muestres Y contarnos un poquito de qué se trata Acabo de preparar unos falafels Que son como albondiga de garbanzo Y estoy preparando una hamburguesa de garbanzo También al mismo tiempo Que viene condimentada Con un aderezo Con una mayonesa vegetal Vegetal de remolacha Remolacha, exactamente Muy bien Se entusione el color Son muy ricos Si quieren probar Voy a probarlo, obvio Mira Son buenos ¿Qué condimentos? Y en realidad dejamos estar el garbanzo Un par de días en el agua Después un par de días Viene procesado Se muele, se dice Y se condimenta con limón Cilantro Y aceite de oliva Típico uruguayo El aceite de oliva Que es buenísimo En realidad Muy rico queda esto Igual quiero probar Estoy viendo que de ahí Del fritador Está casi saliendo la hamburguesa De garbanzos Y obviamente que la voy a probar Porque tiene una pinta ¿Con qué la aderezas? Le podemos poner En este caso Usamos una mayonesa La misma mayonesa Para la lechuga y tomate Dale Muy simple Bien Así que nos van a preparar Una hamburguesa Con el aderezo De la mayonesa De hierbas Y remolacha Que tiene por aquí Y lo colocas en un pan Con lechuga y tomate Exactamente Y ustedes están en la ciudad vieja Todos los días Sí Nosotros empezamos Con un programa detox Por unas pocas personas Que se apuntaban A nuestro facebook En tres años En tres años Tuvimos más de 12 mil Alike Y decidimos De abrir en la ciudad vieja Qué bueno Y bueno Sí Cada día hay mucha gente Que se alimenta con nosotros Porque A punto Como decía antes La comida resulta rica Pero al mismo tiempo Es sabrosa Y no es pesada Como Qué sé La clásica milanesa Totalmente Muy rica Pero tiene otro Otra grasa Digamos Y bueno Ahora te voy a preparar Lo freíste Lo freímos En realidad Se puede hacer de dos formas En este caso Aquí a la rural No teniendo mucho espacio Porque también lo puedes hacer En el horno Lo hacemos en el horno A veces Sí Dependiendo del pedido Del cliente Exactamente Tenemos la posibilidad De elegir Y ahora yo me voy a animar A probarlo Convídame con ese Sí Con cuidadito Así Y yo te digo Gracias Mientras tú lo mueras Exactamente Yo lo pruebo Mucho más rico que esto Wow Perfecto Me vine En aromas y sabores A Paparrique Estoy con Liliana Venezuela Venezuela Pero al firme Porque ya estuve viendo Y ahora quiero que me cuentes De qué se trata todo esto Y gracias Liliana Por recibirnos aquí Ay muchísimas gracias Mario Bueno te cuento Tenemos las arepas ¿Verdad? Que aquí en el Aquí en el Prado Tenemos cuatro gustos Cuatro sabores Cuatro sabores Exactamente Tenemos las dos más tradicionales De Venezuela Una de ellas Una de ellas es la pelúa La otra es la reina pepiada Que fue en honor a la primera Miss Mundo de Venezuela Que estaba pepiada Eso es lo que significa en el lenguaje de Venezuela También tenemos la de cerdo Que es asado al horno con vino y naranja Y tenemos también Y después se desmenuza todo ¿Verdad? Se desmenuza todo Es lo otra Bueno en Venezuela La de cerdo Usualmente la usamos En Lodaja Pero el uruguayo Que cuando comenzamos a tener nuestro restaurante Lo desmenuzaron No exacto Porque ellos decían Pero si venden la carne desmenuzada Y el pollo desmenuzado ¿Por qué no? También el cerdo desmenuzado Y entonces bueno Adaptamos al gusto uruguayo Porque es como más En realidad O son las que más se conocen Con la carne desmenuzada Entonces como que También pidieron que fueran todas así También exacto Todo lo que es carne Que fuera desmenuzada Y esto La jarra entera me voy a tomar Jugo de maracuyá ¿Verdad? Jugo de maracuyá Exactamente Que es muy tradicional en Venezuela Delicioso Para este día de sol además Una maravilla Contanos De los tequeños Exactamente Los tequeños Que son deditos de mozarela Envuelto en una masa Muy parecida A la de torta frita Bien finita Recubierta Bien finita Recubierta Por eso es que le ha gustado Mucho, mucho Muchísimo Al uruguayo Y el aderezo Con un aderezo De ajo, perejil y cilantro También muy rico Que también Muy delicioso Ah, muchísimas gracias Mario Y esta maravilla Esa maravilla Bueno, vamos a decir Que es una de las reinas También de la casa de Papá Rique Que son las cachapa Realmente nos da gusto Realmente nos da gusto decirle Que lo hacemos De maíz Maíz choclo Que rico Muy dulce Muy dulce además queda Bueno, es que el choclo De ustedes es muy dulce Realmente Este, es un sabor agridulce Porque lo usamos con el queso ¿Verdad? El queso al estilo venezolano También es bueno notarlo Que por fin en colonia No lo están haciendo Qué bueno Qué bueno el sabor Como tiene que ser Como tiene que ser Exactamente Y de verdad Bueno Este, eso se desgrana el choclo Se muele el choclo Y se hacen las cachapas Yo voy a probar Ustedes están en Benito Blanco Y Martí Y Martí Así que pasan por ahí La casa más venezolana En el Uruguay Está ahí Y yo me voy a quedar probando Gracias Y gracias por este lugar tan lindo Brindo contigo Gracias Y yo me quedo acá probando Esto tan delicioso Y caminando Y conociendo lugares Y viendo mucha gente Me encuentro con Nison Que felicitaciones Muchísimas Es un placer que estés aquí Muchas gracias ¿Cómo fue esa experiencia? Fue tremenda experiencia Este, me ha cambiado la vida ¿No? En muchas cosas Este, al principio Empezó todo como un sueño De hacer algo que me gustaba Que me gusta Y después fue surgiendo todo esto Que es un mundo nuevo Que el hecho de que te reconozcan en la calle De andar por el Prado acá Y que la gente te pare Y te pide una foto Y a seguir estudiando Y a seguir estudiando Y a seguir estudiando Gastronomía Yo me lo comí Entonces lo tengo que recuperar ahora Y lo más pronto posible Lo vas a llevar Lo vas a hacer Lo vas a lograr Porque cuando uno quiere hacer algo Se llega Sí, totalmente Es una cuestión de ponerse objetivos ¿No? Y de fijárselo Y bueno, proyectar a eso Y apuntar Uno poniéndole gana Generalmente La cosa siempre pasa Si hablamos de asador Hablamos de este señor De Martín Que de verdad Es un rey Martín ¿Qué tenemos acá? Buenos días Acá tenemos cordero al pincho ¿Cuántos corderos estás haciendo en este momento? Y ahora más o menos 8 para el mediodía ¿Y los fines de semana? Se trabaja bastante Se hace o 12 o 15 Bastante por ahí Mucho cordero ¿Qué más tenemos para ofrecerle al público Aquí en la rural? Sí, tenemos de toda variedad Acá parrilla O sea, pastas ¿Qué tiempo de cocción? Más o menos Dos horas y media de cada lado Lo dejas dos horas Y dos horas y media De cada lado Lo das vuelta Para que quede bien cocido Me encanta Voy a venir Lo voy a probar Y después les voy a decir Cómo quedó Me caminé toda la rural Y quiero algo dulce Y encontré lo indicado Churros y rellenos de dulce de leche ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias ¿Y tú cómo estás Maritano? Muy bien Voy a pasar por allá Porque yo estoy viendo el señor Al lado de esa máquina ¿Cuántos churros saca? Voy para ahí Voy para ahí ¿Cuántos churros saca en esta rural del Prado? Sí, no sé Es incalculable ¿Cuántos ha sacado de aquí? Sí, miles ¿Recetas así fácil y rápida? Sin... El secretito no lo diga Harina y agua Y aceite ¿Y el aceite bien caliente? Bien caliente Y listo ¿Y ahí qué tenemos? Acá tenés el churro común ¿El común? El común ¿Que se puede ir dulce o no? Sí, el que quiere le pone azúcar El que quiere no le pone azúcar Y los rellenos dulce de leche Y los rellenos dulce de leche Y yo quiero uno de rellenos dulce de leche Bueno, te damos medio de esto y uno de dulce de leche ¡Suscríbete al canal!